Artículo 109, el artículo al que le teme el presidente Gustavo Petro, así lo asegura Pierre Onzaga Ramírez y es que Gustavo Petro en estos momentos el presidente de Colombia tiene una denuncia y ese artículo podría bajarlo del poder, eso claro que sí, efectivamente si llega hasta las instancias y estos congresistas votan a favor de la destitución de Gustavo Petro, los dejo con los detalles con Pierre Onzaga Ramírez en estos momentos y el artículo 109 como él lo titula, el artículo al que le teme Gustavo Petro. Colombianos Petro es hilarante, crea dos trinos diciendo que él no acepta la decisión del Consejo de Estado de que lo llama como un simple concepto, trae a colación la tal Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no va a perder sus derechos políticos, dice él, aquí la constitución tiene una jerarquía mayor y además él está hablando de otro tipo de jurisdicción, el mismo Consejo de Estado hace muy poco dijo exactamente cuál era la función del Consejo Nacional Electoral y de la Comisión de Acusaciones, Consejo Nacional Electoral se tiene que dedicar a la campaña y va a sancionar la campaña y la Comisión de Acusaciones evidentemente como dice el artículo 109 sanciona al presidente de la República, en este caso Gustavo Petro por haber violado por copas los topes electorales, entonces no se dejen engañar con las frases de los trinos de Gustavo Petro que solamente demuestran el miedo, el pavor que le tiene al artículo 109 porque sabe que violó los topes electorales, aquí es importante que los periodistas, es importante que los opinadores entiendan que tanto el Consejo Nacional Electoral como la Comisión de Acusaciones son independientes, no son interdependientes de ninguna manera, no tenemos que esperar a lo que defina el Consejo Nacional Electoral, es importante, sí, por supuesto, pero la decisión finalmente está en la Comisión de Acusaciones y en la Cámara de Representantes en pleno cuando llegue, cuando se abra esa investigación formal que va a ser muy pronto, tenemos que estar encima de todos los partidos para que no rompan el cuórum, así como ya pasó el 28 de agosto, es importante que usted vigile a su congresista, sea el partido que sea, sea oposición o no, para que vote a favor del juicio político, porque de lo contrario, les aviso señores congresistas, estarían prevaricando, ¿por qué? Porque están en contra de las pruebas que son absolutamente verídicas, entonces, aquí lo que tenemos entre manos es que estamos a portas de la apertura real del juicio político, y no podemos aflojar ni como opinión, ni como líderes, ni como oposición, incluso si usted hace parte de otro partido, tiene la responsabilidad de hacer que la Constitución se respete, del partido que sea, usted tiene la obligación de hacer que el artículo 109 se respete, porque de lo contrario estaría prevaricando y nosotros lo vamos a denunciar, pendientes colombianos de lo que está pasando, y olvídense de las palabras de Gustavo Petro, olvídense de las amenazas, olvídense de lo que está diciendo sobre golpe de Estado, aquí lo único que está pasando es que las instituciones legítimas de Colombia se están manifestando en derecho, y nosotros también, porque somos el constituyente primario, vamos adelante, multiplica esta información y duro, duro con el juicio político. Gracias por ver el video.